No eres tú, está confirmado, algo extraño está pasando en el mundo Lo que se acaba de revelar es brutal, hace tan solo unos momentos, científicos han confirmado que algo muy extraño está pasando en la tierra Tal vez tú ya lo habías notado, te sentías incómodo, enojado, molesto, y no solo tú, sino las demás personas Además que te enfermabas más del estómago, que sentías como que te faltaba agua en tu cuerpo Y que veías a tu alrededor, y que todo se observaba más seco, más apagado, más amarillo Bueno, la razón de todo lo anterior ya se ha revelado, y sí, algo está pasando La primera confirmación es que el mes de febrero fue el mes más cálido en la historia de la humanidad desde que haya registro Y no solo eso, que el planeta entero lleva 9 meses de temperatura récord Los científicos del Servicio Copérnico de la Unión Europea han hecho esta brutal revelación Y realmente están muy preocupados Tras esto, expertos del mundo han dicho que esto ya confirma el cambio climático Y que el aumento de temperatura cada vez es más fuerte Ellos dicen que parece que el Acuerdo de París del 2015, donde se intentó frenar el calentamiento global, fue un fracaso Y que los últimos 8 meses, a partir de julio del 2023, el aumento de temperatura incluso ha superado los 1.5 grados de calentamiento ¿Para qué te des una idea de esto? En el Acuerdo de París se fijó intentar mantener el calentamiento en 1.5 grados o menos durante lo más que se podía Bueno, en 2023, esto cayó Según expertos, el cambio climático es provocado por lo que hace el ser humano Sobre todo por las emisiones de dióxido de carbono y metano O la combustión del carbón, petróleo y gas natural Sí, esto está confirmado y es algo terrible Increíblemente, el mundo no está hablando de esto Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Ya habías notado que algo muy extraño estaba pasando? Lo más seguro es que sí Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿En qué terminará todo? ¡Gracias! ¡Gracias!